Madre, mi señora Madre, son la Rosaura de Gara Chan. Hay tres posibilidades. Y el mejor día. Hay tres posibilidades. El consiguiente. La mejor que hay en el tramo. Les deseamos tanto los presentes como los afetis. Son muy bonitos. Los beneficios de mi están en la patria bonita. Les cumplan no solamente un año más, sino mil años más de vida. Y cada año nos da a sus caras un fiel hoy. Para venir seguramente a por fin. Para tomar chelabra. Para la chelabra. Entonces, yo quiero 15. ¡Buenos días! 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 Ahora, ¿enmas dices o el Señor? ¿Nos hemos enamorado? ¿Nos hemos enamorado? Bueno, ¿el Gerete o el Xeret? ¡Nos amorao! Bueno, yo no quiero que este es el seguidor. Agradezco a todos los que están en esta humilde casa, familiares, amigos, vecinos y todos los que están presentes, porque yo creo que los que están presentes nos estiman y nos tienen apresar. Yo deseo que la señora Sara cumpla muchos años más de vida, porque es una buena pareja, una buena señora que ha sabido demostrar en su larga trayectoria, demostrar que es una mujer de chamba, de trabajo, honrada, honrada y es capaz de desarrollar sus propios deseos como ser humano. Por eso yo le deseo muchos años más de vida, que Dios lo bendiga y a todos ustedes que están presentes. Le deseo que se diviertan, que estén presentes en esta cuestión y todos los años que cumplamos años, que estén presentes porque siempre lo vamos a vivir con los datos abiertos, porque ustedes son mi familia, son mis amigos, son las personas que nos estiman y nos quieren. Por eso les digo muchísimas gracias y Dios los bendiga.